¡Suscríbete al canal! ...al respecto y dar la postura de la Secretaría de Educación del Estado, está precisamente en llamada telefónica en estos instantes, Miguel Ángel Mendoza, él es el Secretario de Educación del Estado, pues quien nos va a aclarar esta situación. Miguel Ángel, Secretario, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, Maite, ¿cómo estás? Muy bien, Secretario, pues para que nos comente y nos dé a conocer, al parecer nos comentaba, nos adelantaba hace unos instantes, se realizó una firma de una minuta con ambas secciones del Sindicato de Trabajadores de la Educación. Sí, mira, estamos muy complacidos y se les mando que precisamente la palabra del señor Gobernador se cumplió el día de hoy, pues pudimos llegar a feliz término firmando un acuerdo en donde el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el Gobierno del Estado, pues conviene, ¿no?, ya dar fin a los paros laborales y la atente o posible amenaza de no iniciar el ciclo escolar. En el día de hoy, con el acuerdo que firmamos, pues ya nos comprometimos, tal como el Gobernador lo prometió, de pagar el reservo histórico de estos interinos que no se les había pagado en años anteriores. Si recordarás, pues el problema de este año era el ciclo escolar 16-17, que teníamos interinos que no se les había pagado de septiembre a diciembre del 2016, y, pues bueno, nos abocamos para poderlos cumplir y, precisamente, el señor Gobernador logró que para el 30 de junio se pagara todo lo que a los interinos del ciclo 16-17 se les ha deudado. Primeramente, el ciclo de agosto-diciembre se terminó de pagar en el mes de abril, lo se pagó ahí mismo la guinada histórica, y luego de ahí les fuimos cumpliendo de tal manera que esa generación ya no tuvo ningún problema, pero en el reclamo, en el reclamo también sube el sindicato el hecho de que hubo interinos que no se les pagó en el 2015, en el 2014, en el 2013, en el 2012 y en el 2011. Entonces, este problema el Gobernador hizo justicia y hoy firmamos para que se les pague a la brevedad posible lo que se les adueva a estos interinos, así como otras demandas que también traía la sección 2 y la sección 37. Se arregló también el tema de las jubilaciones para poder garantizar que a partir del mes de octubre, noviembre y diciembre, se van a jubilar a otras más personas, garantizando un total de mil jubilaciones en el presente año y comprometiendo para que en el siguiente, en el 18-19, que se puedan jubilar otras más con la seguridad financiera y que no vamos a quedar mal, ¿no? Esto lo estuvimos ahorita firmando en las instalaciones del CENTE, allá por el lado de la Cautemoc, Cautemoc Norte, en la suboficina, y tuvo presente el Secretario General de Gobierno, tuvo presente el Secretario de Planificación y Finanzas, y su servidor, así como la Secretaria María Luisa, y el Secretario Mario Esturo del CENTE, y un representante del nivel nacional, pues que persiguió toda esta, la solución a las diversas peticiones que históricamente las dos secciones le habían estado haciendo el gobierno de Estado y que se habían estado diciendo coloquialmente, pues, pateando el bote y que el señor gobernador hoy, pues, hace justicia precisamente para acabar con este tipo de problemas hay mejor. Secretario, una de las peticiones del sindicato que había sido muy cantada por la líder de la sección 37 del CENTE, la maestra María Luisa Gutiérrez Santoyo, era el hecho de que a los interinos se les pagara cada quincena. ¿Esta situación se dio dentro de los acuerdos y las gestiones? Sí, una de las, digamos, de los acuerdos que están ahí establecidos es que para el próximo ciclo escolar se les va a pagar quincenalmente a los interinos que han entrado a trabajar, pues, para esto vamos a tener todos los mecanismos, vamos a meter el orden para que la persona que entra a trabajar, pues, cuente con toda la documentación, cuente con todos los expedientes y podamos pagar en tiempo y forma. En el caso de las jubilaciones, secretario, pues, sabemos que es un problema que viene de hace casi más de dos años, si no me equivoco. En ese aspecto, ¿qué nos puede decir? Nos dice mil jubilaciones al cierre de este 2017, sin embargo, decían que podría darse un problema a más de diez años. ¿Cómo estaría ahí dándose la situación, el arreglo, a partir del 2018? Mira, es un problema hasta donde yo sé, y me voy a meter en un tema que no es un error porque soy del PECALI, pero es un problema que trae más de diez años de añejo de problema. Entonces, ahorita lo que el señor gobernador está haciendo es impulsar un mayor número de jubilaciones para poder mover la lista que hay de personas que quieren jubilaciones. De tal manera, pues, que en este año se va a lograr que mil personas más logren jubilarse. Y, pues, mi mayor información sería a través del PECALI, porque los datos, a lo mejor me vas a pedir que yo no los traigo. En el caso de la Secretaría de Educación del Estado, entonces, la postura es, ¿ya no se pone en riesgo el ciclo escolar próximo, secretario? Exactamente, se puede decir, ya no se pone en riesgo el ciclo escolar, le damos esa tranquilidad a los padres de familia, y nos vamos a abocar para que tanto el sindicato como nosotros se lo vamos a regularizar, el proceso para poder repagar los interinos, tener una claridad en que los trámites que se hagan por las personas que quieren trabajar con nosotros en comunicación, pues, precisamente, que se cumplan con los trámites, cumplan el tiempo para poder tener su documentación y poderles pagar en su momento. Secretario de Educación Miguel Ángel Mendoza, muchísimas gracias por habernos atendido la llamada. Gracias a ti, hasta luego.